¡Suscríbete al canal! No tenías que haberte molestado. ¡Suscríbete al canal! Y mi gente recuerden que si son nuevos recuerden suscribirse y dejar un buen like que lo agradecería un montonazo a todas aquellas personas que se suscriban y que compartan este video en verdad. Ya saben gente que eso me estaría apoyando bastante. Y gente recuerden utilizar código alzo en la tienda del Fortnite que yo sé gente que pues la verdad que esto me estaría apoyando bastante a traerles lo que es más contenido aquí al canal. Ya saben gente que esto me apoya muchísimo el que utilicen mi código de creador. Y pues si no recuerdan gente ya se confirmaron lo que son las skins de Tom Holland Incendaya o las skins de Spider-Man No Way Home. Acaban de ser confirmadas estas nuevas skins en lo que es Fortnite. Las vamos a estar teniendo el día de mañana y mi gente tenemos un sorteo activo de estas skins. Lo único que tienen que hacer para participar es hacer los requisitos de la descripción. Y gente todo esto me estaría apoyando bastante que hagan los requisitos de ahí abajo de la descripción. Ya que como saben gente pues para que participen tienen que hacer esos requisitos para participar en este sorteo que estaré haciendo gente en los directos que haga por aquí por el canal. Y mi gente pues si no quieren que regale una sino dos skins de Spider-Man recuerden utilizar código alzo en la tienda del Fortnite y mandarme una puntita por ahí. Pues esto recuerden que es totalmente opcional ustedes pueden decidir si quieren apoyarme o no. Y mi gente pues como comenté y si no me creen el tema de los sorteos gente pues ya saben que he hecho muchos sorteos aquí en el canal. Y pues en cada video muestro cuando doy la entrega de lo que son esos sorteos. Así que mi gente esténse bastante atentos y pues el día de hoy les traigo lo que es este nuevo video. Que espero que les funcione bastante que yo espero que en verdad les funcione muchísimo. La verdad gente pues espero que les funcione este video bastante. Y mi gente como comenté pues el día de hoy acaba de salir lo que son gente todas estas recompensas de Fortnite. Estas recompensas del Winterfest. Que la verdad gente sale bastante bien. Salen bastante rentables. Me gustan muchísimo todas las recompensas que han estado saliendo. Y pues les voy a estar trayendo más videitos. Y pues gente como comenté ya se ha confirmado la nueva skin de Spider-Man. Y gente les voy a dejar un poco de los cosméticos para que la vean y aprecien esta nueva skin. Ojito que esta skin obviamente no va a estar disponible o no va a estar gratis para todos. En el sentido de que pues va a estar saliendo en la tienda. Pero pues la van a poder conseguir artis con mis sorteos si quieren participar. Y bueno gente no me entretengo más. Y vamos con el tema de la skin que sé que les interesa bastante. Ya saben gente que esta nueva skin la vamos a poder estar obteniendo gente completamente gratis. Y muchos se estarán preguntando cómo la vamos a estar obteniendo. Mi gente pues obviamente primero antes que nada quiero comentarles que esta skin se va a obtener completamente gratis. Por medio gente de lo que es PC. O sea si tú tienes PC mi bro. La vas a poder estar obteniendo gratis sin ningún tipo de problema. Y ahora gente aquí vamos con el primer como tipo problema que les puedo estar comentando acerca de todo esto. Gente el tema del día de hoy como les comento es que esta skin la van a poder estar obteniendo por medio de PC. Pero hay un método que la verdad siempre funciona. O que me funcionó a mí cuando yo era de consola. Pues para los que no sepan yo soy de PC. Y pues el método que les voy a traer se los voy a estar enseñando justo ahorita en un momentito. Ok mi gente como comenté el día de hoy les traigo un nuevo método. Como pueden estar viendo aquí están viendo mi OBS o más bien mi captura de pantalla. Y bueno mi gente uno de los métodos primero hay que saber algo súper importante. Muchos me han estado comentando que por qué no sale la skin de Blisabel en lo que es el iniciador de Epic Games. Y el día de hoy les tengo que decir que esta skin va a estar disponible hasta las 11 de la mañana. O sea en dos horas va a estar disponible en lo que es este iniciador de Epic Games. Y mi gente lo que tienen que hacer para encontrar lo que es esta recompensa. Gente primero que nada lo que pueden hacer la primera opción es buscar aquí Fortnite. Una vez que se busquen Fortnite van a buscar el tema aquí de Fortnite. Y gente cuando les aparezca esto se va a quedar cargando. Esperan a que cargue gente y la van a picar a donde dice complementos. Y una vez que aparezca lo de complementos pues aquí van como que les van a estar apareciendo todos los packs. Bueno mi gente en este caso que estoy grabando a las 9 como pueden ver. Y comenté que va a estar disponible hasta las 11 pues gente pueden ver que no va a estar disponible todavía. O sea cuando ya esté disponible gente les va a estar apareciendo en este lado o en este. Para que puedan estar consiguiendo la completamente gratis. Y si no gente ahorita les traigo otra de las maneras. Como pueden ver gente aquí tengo abierto mi Fortnite. Tengo abierto el tema del Winterfest. Déjenme pongo mi grupo en privado. Como pueden ver aquí tengo el tema del Fortnite. Aquí está para entrar lo del Winterfest que también es algo que mucha gente me comentó en mis próximos videos. Y pues gente como pueden ver aquí primero antes que nada vamos a abrir nuestro regalito. ¿Cuál abriremos gente? Yo creo que vamos a abrir pues primero este gente ¿no? Este vamos a abrir primero este para ver que todo funciona. Ya les hice una review de todo esto pero gente pues ya que estamos pues vamos a abrirlo. Y pues ya saben que este es el regalo de Matrix. Y bueno gente como pueden ver ahí me dieron el regalo de Matrix. Muy tocho la verdad. La verdad es muy épico gente. Y pues sí salido de la cabaña. Y gente pues otra de las maneras para que les aparezca esto. Se van a ir a tienda de objetos mi gente. Como fue en el caso de la Ruby. Por cierto recuerden utilizar código alzo para el sorteo de las skins de Spider-Man. Que va a estar bastante pero bastante épico. Gente pues para el tema de esta onda. Lo que tienen que hacer gente es venirse hasta el tema de acá abajo. Y en este de los packs gente aquí al final o al principio de aquí. Les va a estar apareciendo lo que es este nuevo pack. O aquí abajo también. Bueno aquí no porque aquí es lo del club de Fortnite. Será en esta oferta si lotes especiales. Les va a estar saliendo completamente gratis. Y pues sí gente. Hasta incluso les puede salir aquí. Si es que no lo encuentran en ningún tipo de en ningún lado. Pues este tema de esta recompensa gratis. Y ahora mi gente. Muchos se están preguntando. Alzo ahora cuál va a ser el método para que lo podamos conseguir en consola. En Nintendo y en Switch. Gente lo que tienen que hacer gente. En serio pueden descargarlo en cualquier computadora. No necesitan jugar una partida a fuerzas. Como comenté este tema de esta skin. Me voy a poner aquí en el juego para ponerme en el lobby. Como comenté esta skin se va a poder obtener solo en los de PC. Mi gente no necesitan jugar ninguna ninguna partida. O sea pueden gente conseguir esta skin gratis. O incluso puede que les salgan algunos desafíos. Pero por la verdad va a estar muy sencillos hacerlos. Como el tema de la ruby. Que luego ya les voy a traer una guía. Y mi gente como comenté. La manera gente en que pueden enlazar su cuenta de Epic Games. Por ejemplo en mi caso voy a cerrar sesión. Para que vean que es totalmente funcional esto. Gente pues como pueden ver. O sea cierro sesión totalmente. Como pueden estar viendo. Cierro sesión gente. Y cuando ustedes descarguen. Lo que es el instalador de Epic Games. Lo único que tienen que buscar gente en Google. Es instalador de Epic Games. Y ya les va a aparecer esto. Lo que tienen que hacer gente. Por ejemplo aquí iniciar sesión con Xbox. Con Google. Con Facebook. Con Nintendo. En mi caso gente. Que yo soy de Playstation. Le pongo en iniciar sesión con Playstation. Me va a cargar. Ahí vemos que me está cargando gente. Lo siento por todas las pestañas que tengo abiertas. Pero como saben les he estado subiendo muchos videos. Y les va a pedir aquí sus correos. Que los voy a poner mi correo en un momentito. Pues para que vean que todo es totalmente funcional. Y bueno mi gente. Como pueden ver. Aquí ya puse lo que fue mi contraseña. Y mi correo. Les va a aparecer esto. Ya casi hemos terminado. Plus a continuar para cerrar esta ventana. Y volver al iniciador de Epic Games. Le ponen continuar. Y dice todo ha ido bien. El inicio de sesión de tu cuenta de Epic Games. Vuelve al iniciador de Epic Games. Puedes cerrar la ventana. Pues gente ya la cerramos. Y como pueden ver. Completa el inicio. Aquí me está cargando. Y gente una vez que me está cargando. Dice preparando el iniciador de Epic Games. Y gente aquí por ejemplo. Esta es mi cuenta. Hola Twitch alzotv. Esta es mi cuenta. Y gente ya una vez que entren. Ya podría estar habilitado toda esta onda. Y pues si gente como pueden ver. Ya aquí me vuelve a habilitar lo que son los packs. A ustedes les tiene que pasar exactamente lo mismo. Lo único que le van a hacer. Le van a hacer por ejemplo al pack. Y le van a picar gente a lo que es comprar. Y toda esta onda. Que les va a aparecer en 0 dólares. O ya les va a aparecer completamente gratis. Y esa sería una de las maneras gente. Esa sería una de las maneras. Y si no. Otra de las maneras mis fanas. Es en GeForce Now. Muchos me comentaron también. En uno de mis videos. Que por medio de GeForce Now. Ustedes también pueden estar. Obteniendo lo que es esta skin. Y bueno mi gente. Como pueden ver. Aquí. Pues tenemos aquí el tema de GeForce Now. Lo único que le van a picar gente. Es al tema de GeForce Now. NVIDIA. Este es un instalador completamente gratis. Y gente. Lo único que tienen que picarle. Es Join Now. Yo no lo voy a hacer gente. Porque ya tengo. Ya tengo yo mi iniciador de P Games. Pero lo único que tienen que hacer. O bueno. Le voy a picar aquí. Para que vean que funciona. Le van a picar en Join Now. Y gente. Les puede estar. Saliendo esta onda. Que pues les van a cobrar. Pero pues por ejemplo. En mi caso. Que nunca he utilizado esto. El primer mes. Les puede salir completamente gratis. Y pues no necesitan una PC. De muchos recursos. Como para entrar a Fortnite. Y obtener esta recompensa. Y pues si mi gente. Estas son las maneras. En que las pueden conseguir gratis. En consola. En Nintendo Switch. Y en PC. Pues para que puedan estar obteniéndola. En consola. Esta skin de Blizzabel. Completamente gratis. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó. Recuerden dejar un buen like. Recuerden compartir este video. Y recuerden suscribirse. Que es completamente gratis. Gente. En serio. Espero que les haya servido bastante. Los dejo. Chao.